¡Hola buenas! En el vídeo de hoy haremos turrón de Kinder. Es una receta sin azúcar, súper deliciosa y súper fácil de preparar, con un sabor y una textura increíble. Empezaremos haciendo el relleno que es de crema Kinder. Cogemos una picadora o batidora y ponemos 150 gramos de avellanas tostadas sin tostar y picaremos bien. De vez en cuando abrimos la batidora o picadora y bajaremos los bordes de la avellana para que se puedan triturar bien. Y así haremos hasta obtener una crema suavecita como esta. Una vez así, la apartamos. Cogemos 50 gramos de chocolate blanco sin azúcar, le añadimos una cucharada de aceite de coco y lo metemos en el microondas de 30 en 30 segundos hasta que se derrita por completo. Una vez derritido el chocolate, lo añadimos a la crema de avellana que acabamos de hacer. Añadimos 30 gramos de leche en polvo. Añadimos un chorrito de esencia de vainilla. Y añadimos una cucharada de sucralosa. Y volvemos a matir hasta que integra lo todo muy bien. Una vez todo bien integrado, tiene que quedar una crema como esta. Una vez ya lista la crema Kinder, la apartamos. Y vamos por el baño del turrón. Cogemos 100 gramos de chocolate con leche y le añadimos una cucharadita de aceite de coco. Y lo metemos en el microondas de 30 en 30 segundos hasta que se derrita por completo. Una vez así, cogemos el molde donde vayamos a hacer nuestro turrón. Y para que no se nos pegue, le añadimos un chorrito de aceite de coco y con un papel de cocina, lo esparcimos por todo el molde muy bien. Una vez así, añadimos el chocolate a nuestro molde. Y con una cucharada o pincel, esparcimos el chocolate por todo el molde. Y los bordes los subiremos un poquito con el chocolate. Y lo meteremos en el cogelador por 30 minutos. Una vez listo, cogemos nuestra crema Kinder y la añadimos por encima de nuestra capa de chocolate. Y lo esparcimos bien por todo el molde. Una vez listo, bien esparcido y bien lisito, añadimos el chocolate. Tenemos que tener cuidado para que no se junte la crema Kinder con el chocolate, que es la segunda capa. Y hacemos el mismo procedimiento. 100 gramos de chocolate con leche, le añadimos una cucharada de aceite de coco. Lo metemos en el microondas de 30 en 30 segundos hasta que quede bien derretido. Y lo añadimos por encima de nuestra capa Kinder. Y ya estaría, lo metemos de 2 a 3 horas en la nevera y listo. Así de fácil y rápido es de hacer este turrón Kinder sin azúcar. Está súper delicioso, con un sabor espectacular, más bueno que el propio Kinder. Y con una tesura jugosa, cremosita y deliciosa. Y encima es sin azúcar, para no pecar estas navidades. ¿Qué más queremos? Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo.